Este sábado 21 de septiembre, celebre el Día de Amor y Amistad, en el Desmadre Disco Bar, espectacular Noche Andina, con la presentación del grupo latinoamericano Tierra Nuestra, interpretando los mejores éxitos de Proyección, Guancara, Iguillapu y los Jarcás de Bolivia. DJ en vivo, Hora Loca, Globos Dancer. Entre los asistentes sortearemos una botella de Olmeca, más un Six de Corona. Un pase de cortesía para pasar una noche inolvidable con tu pareja, en Cabaña Los Aguacates. No te puedes perder la mejor rumba de amor y amistad, en el Desmadre Disco Bar. Patrocinan Aguardiente Putumayo, Grafipal Tipografía, Giovanni Ceballos, propietario. Cabaña Los Aguacates y asados al Barril Don Ángel. No te la pierdas por ningún motivo. Te esperamos en el Desmadre Disco Bar, el sitio de los mejores eventos en la Avenida Castelvides y Bundoy. En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar. ¡Vámonos!